El mismo tanque lo vas a ver desfilando desde los años 70, la primera vez que desfilaron los T-55 fue en el año 73, con Velasco. Hasta la fecha, todos los desfiles militares son los mismos tanques de siempre. De los 73, a la fecha, ¿cuántos años han pasado? Cerca de 42 años aproximadamente. Entonces seguimos en lo mismo, no hemos avanzado.